A nosotros los habían dicho, el caminador, que ya solo faltaban cuatro horas para llegar, pero nunca, cuatro horas nunca llegaba. Y a mi papá ya no podía más. La lengua, ya las hormigas, ya le andaban todo aquí, todas las hormigas. Él me dijo que ahí lo dejara, que ahí lo iban a hallar. Pero yo le dije que no, que él era mi papá. Pero tal vez el señor por ojo me hizo que me viniera de Honduras, para que él no muriera en el camino. Pero a mi papá no podía ni abrir la boca, porque él ya tenía tieso todavía, no podía más. Ahí lo dejaron en medio del monte y yo me lo echamos para poderlo sacar un poco. Y ahí logré hallar la calle. Que no, que no vengan, porque se corran riesgos. La persona en el testimonio compartió su historia libremente para advertir sobre los riesgos y del peligro al viajar al norte hacia los Estados Unidos.